Amigos, Carolina está libre, informa Cristel Chuchuca en Instagram, expresan su apoyo a la actriz en redes sociales. No optimicen, no optimice. La actriz Carolina Jaume fue liberada la noche del lunes 20 de diciembre de 2022. La presentadora fue detenida la noche del lunes 19 por Policía Nacional y estaba recluida en el cuartel modelo de Guayaquil. La noticia de su liberación la dio en Instagram la actriz y diseñadora Cristel Chuchuca, amiga de Jaume. Sin profundizar mucho en el tema, Carolina el día de ayer fue detenida de manera ilegal e injusta. Desde las 7 en punto de hoy hemos estado luchando con mucha gente que se sumó, nos llamó a ofrecer ayuda y la defendieron recuperando la libertad de Carolina. Indica Cristel en sus historias de la red social. La razón de la detención de Carolina Jaume era por incumplir la orden de un juez con respecto al régimen de visitas de su ex esposo para el hijo de ambos de 6 años. Las imágenes de la detención se hicieron virales en redes sociales y desde el programa digital Calientitos Televisión se dieron a conocer algunos detalles sobre el proceso legal que enfrenta Jaume. En redes sociales amigos de la actriz expresaron su apoyo a la actriz con la etiqueta liberen a Carolina, y de Coding igual a Singloading igual a Lassie. De post amigos, Carolina está libre, informa Cristel Chuchuca en Instagram, así expresan su apoyo a la actriz en redes sociales a Pirt Filton que noticias. No optimicen, no optimicen.